La historia de los pactos Todos los negocios de sustancias solicitadas en San Francisco de Maldorís Las autoridades están diciendo que no Así es mi gente, eso es lo que está pasando en San Francisco de Maldorís en este momento Desde el fin de semana mi gente, operativos, aparezamiento de personas, allanamiento Todo eso se está viendo aquí en San Francisco de Maldorís Desde el fin de semana Ahí nos mandaron otro super chai Gracias mi hermano me vi Edu Alvaleri, la banquera se llevó Parece que el novio se dio cuenta ahí Se la llevó ahí, todos los tigres ahí mirándola ahí Se la van a quitar Se la van a quitar ahí Se la llevó ahí, y se la llevó Aquí está saludado ahí Por unirla en Sagrada Se la van a químico Voy para allá un dedito para la victoria Para allá por el químico un día Allá de una vuelta para allá Bendiciones Javier por el super chai Claro Santísimo Voy por aquí por los conos Porque ya este sol no aguanto más Pues ahí está Luis Cuidado negra Santísimo negra, cuidado Vamos para acá para el negocio de rufiado Uuuuuh Santísimo Ya este llegamos por aquí ya Llegamos por aquí nos fue en la cegua Santísimo Ya este llegamos por aquí ya Llegamos por aquí nos fue en la cegua Abajo de mi gente Estamos en las Núñez de Cáceres Núñez de Cáceres aquí en San Francisco y Margoris Donde se presume que también Hay negocios De venta de sustancias ilícitas Eso es lo que se dice Vamos a ver Vamos a ver si hay personas Si hay personas arrestadas Vamos a ver Ya están listos Vamos a ver ¡Quieres! ¡Vamos a ver! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Salió una zombi de ahí Chana ¡A ver! ¡Vamos a ver! Gracias a Dios, ¿qué es eso? Esto se llama espécimen. Están los muchachos ahí, dice Javier, ¿qué es eso santísimo? ¡Vamos a la maceta, Javier! Está fracasido. ¡Ella que no está haciendo! La llorando y el nombre de la copa. Está muy hielo, señor. Están trabajando. Estamos trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Santísimo ahorita teniamos a Pantro ahi viene Mungra Santísimo este se pasó y que viene Mungra no yo vi eso que sale de ahi con mucho viviente pero gente eso es lo que esta pasando dice Fasico Macorís cero sustancias prohibidas cero sustancias prohibidas así es las autoridades dicen no ya ustedes saben el fin de semana señores fuertemente atacando fuertemente el maestro la maceta que usted tiene donde esta? yo no esta maceta como que no? eso lo hicimos ayer? no vea vea esa mecha eso no fue hoy eso fue que uno pippero a los polis le dan algo yo no jodo con eso yo no jodo con eso usted trabajando ayer? si pero echando eso fue esta mañana lo hicieron? cuando? esta mañana esta mañana eso fue a noche eso fue a noche eso fue a noche que lo hicieron vea esa mecha es de hoy vea vea es lo mismo es lo mismo? no no eso es vea 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 esa mecha eso es de noche que ponen típeres y lo hacen le ponen piñero y hacen callao pero yo no me explico para que cojera busque la vaina esa no mando policía directamente la va a buscar la manda poro directamente venga esta es la copa de la inteligencia ahí a que esta madre es el puto la foto la foto solo la foto el mayor y que mayor le da Sí, Diego. ¡Me vas a costar, eh! ¿Qué te grabas con cuatro de la pantalla? ¡Ay, pude! ¿Qué te grabas con cuatro de la pantalla? Ahí te tienes que darle abajo. ¿Te lo vas a empregar? Estamos aquí. Y después... Espera, ¿dónde me pasa allí? Yo le doy para el Magariado, pero... Yo me mareé, bro. Tengo el 20. 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 El 20.